Bien, mi nombre es José Armando Santo Figueroa, productor y director de La Carreta. También estaré representando el personaje de Luis. Para Teatro Sol y Luna es un honor llevar a escena esta apuesta de teatro tan importante en el marco del centenario del natalicio de René Marqués. Las funciones para público general, ya mis compañeros lo han mencionado, sábado 23 y domingo 24 de marzo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la sala de festivales. Adquieran su boleto con tiempo. Tenemos también funciones escolares aquí en el Centro de Bellas Artes, que ya gracias a Dios están todas vendidas, y tendremos una nueva ronda de presentaciones en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, funciones estudiantiles. Estamos muy emocionados con este montaje. Hace muchos años que no se realiza. Tenemos el privilegio de ser esta compañía, ¿verdad?, que la lleve escena una vez más. Así que estamos trabajando con todo el amor del mundo para que la disfruten. Así que los esperamos en la carreta. Sábado 23 y domingo 24 de marzo, sábado a las 8 de la noche y domingo a las 4 de la tarde. Boletos en el Centro de Bellas Artes, 620-4444, o entrando a su página de internet, cba.pr.gov, o en Ticket Center, 7595000, tcpr.com, tcpr.com. Boletos en Bellas Artes y en Ticket Center. Los esperamos. Una, dos, tres. Una, dos, tres.